Si una vez te sentiste ilusionada y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo se ha atrevido a lastimar, no vale nada Si tu crees que merece tus caricias, después que te ha engañado con una tipa Es de clase no pelear entre mujeres por unas caricias Si supieras como quisiera agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Yo que fuera todo lo diera por morder tus labios y besarlos cuando quiera Ya no llores por un cobarde que sin piedad daño el corazón de una princesa No mereces justificante, se ha quitado el rimel en medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Si es cobarde no te lo dijo en la cara, si es tan hombre porque no te dijo nada Con razón eran extrañas sus caricias no valían nada Si supieras como quisiera agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera todo lo diera por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores por un cobarde que sin piedad daño el corazón de una princesa No mereces justificante, se ha quitado el rimel en medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Quiero que seas mi princesa Quiero que seas mi princesa